Hola pepotes, bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Aquí seguimos abriendo sobres No he subido a Mako Tsunami al 35 Pero está cerca, lo que pasa es que como me quedaban 100 gemas o así Digo, pues subo a otro personaje Y así me reservo un número elevado de gemas Para el siguiente video, como veis aquí serían 450 Así que no habría problema Y no, no me quiero poner a Mako Tsunami aún Vamos a dejar a Yogi Willer, que es el que tiene el protagonismo hoy Ya que me ha ayudado a conseguir las 500 Lo tengo aquí a nivel 75 O sea, a nivel 75, sí, a nivel 19 Y nada, pues ya empezaré a subirlo a él para que me empiece a dar sus gemas Para ver sobres y tal De momento terminaré de subir a Mako al 34 Porque luego ya al 35 da una carta Así que todo lo que sea en gemas gratis Bueno, gratis entre comillas Todo lo que sea en gemas rápidas por subir de nivel Encantado de hacerlo Bueno, vamos a ver que tengo aquí dos misiones de fase Y que uno me va a dar gemas Que es la de... ¿Por qué sale esto? Ahora Que es la de subir a Mako Tsunami al nivel 50 O sea, al nivel 50, sí, hoy estoy bien, ¿eh? Subirlo al nivel 30 y ahí está, 50 gemas Vamos a mirar también el cambia cartas Porque mirad todo el dinero que he conseguido de ir echando duelos y tal A ver si hay alguna ultra rara o super rara que me pueda comprar De momento nada Lo de los... Lo de las langostas va a ser que no De este ya tengo dos Pero no me puedo comprar el tercero, nada Cambia carta Bueno, a lo mejor debería tener dos cartas más De momento nada, así que... Que vea interesante, así que me voy a guardar el dinero y tal Lo que sí voy a hacer va a ser Convertir todas las cartas que tenga Y ahora ya pues voy a... A lo que sería el... La chicha del vídeo Que es abrir sobres Que supongo que por lo que estaréis viendo el vídeo Si habéis visto el título Porque por otra cosa no creo que sea Vale, pues me dan 20.000 de oro Por abrir cartas brillantes y todo eso Y ahora vamos a ver por nombre de carta A ver cuánto me dan Mira, otras 14.000 Pues me acabo de sacar aquí Ciento y pico de orbes En total Y casi 35.000 de dinero Pues no está tan mal Como veis tengo aquí 280 de luz 430 de oscuridad 396 de viento 290 de fuego Es una barbaridad 1152 de agua Una brutalidad Trampas 500... No sé cuántos 533 De tierra 728 Y ya está De luz No hay ningún atributo más Y ahora sí Vamos a la cajita de siempre A abrir Pues creo que son 11 sobres los que puedo abrir No hay nada nuevo que yo sepa Pero claro Como estoy aquí con Con el juego abierto desde ayer Prácticamente No sé si hay algo nuevo en En novedades O sea, notificaciones Veo que no Así que ahora sí que sí Oye, ¿por qué me sale esto? No me habrá salido ahora un Un Yami Bakura Que no tenga el personaje puesto para Para lucharle Vale, no hay Yami Bakura Por ningún lado Siguen faltándome las tres primeras cartas De sus recompensas Y me estoy desesperando ya Porque aunque consigo hacer A duras penas Los 8000 puntos de duelo Nunca me sale Un sobre multicolor Para que me den una carta ahí Super rara Ultra rara Siempre me salen cartas repetidas Que por eso He podido intercambiar tantas Vamos a continuar con Neo Impact Después ya pasaré a Flame of the Tyrant Pero seguimos aquí Con el objetivo Con el objetivo Claro Vale, pues si vamos a abrir 11 sobres Me quedarían 88 Así que estoy calculando gemas Y seguramente sean Pues Por 100 50 Serían 5000 O sea 4950 gemas Me faltarían aún Para terminar de abrir esta caja O por lo menos Para conseguir seguro Si o si Las cartas que quiero Ayer me salió una ultra rara Me salió Garlandolf Así que no estoy tan mal En suerte Y a ver hoy Primer sobre Todas repetidas ya Si no salen brillos Ya son todas repetidas Bendición de Doreado Cazador de Cazador de dragones Y cargador Bilon Siguiente sobre Nada Un curivo suelto Vale, aquí hay brillos Brillos azules A ver Raijin Guardián Zeal Y dragón antiguo Dragón antiguo con Con esa rareza R Siguiente sobre Nada de brillos Un solicito normal Con juro de síntesis Ritual del dragón blanco Y Garadol Si Garadol Aliado de la justicia Nada nuevo Siguiente sobre Creo que ya van 5 Nada nuevo Nada de brillos En serio Ciclón destructivo Demolición del alma Y Guardian Graal Los guardianes Tienen que salir Si o si En todos los vídeos ¿Os estáis dando cuenta? Siguiente nada Seguimos normal Duende del bosque Hacía tiempo que no lo veía El caballero Pixi igual Y Caridad común Más de lo mismo Siguiente Solo un curivo En serio Vale ¡Wow! ¡Madre mía! Jeroglíficos Virios de la hostia Cara de Joey Wheeler Sí Vale Aquí tiene que haber algo Bueno ¡Ay! Un monstruo ¿Cuál será? ¿El costón doble? ¿El caballero de Mark Kaiser? ¿O el Senju de las mil manos? Rajin Hombre la patada Y a ver Me gustaría mucho Que fuera el costón doble Pero bueno Si es cualquiera De los otros dos monstruos No le hago ascos ¡Costón doble! ¡Vamos! ¡Otra ultra rara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Bien! Por fin Por fin empiezan a salir Cartas guays Nada Siguiente sobre Un sobre normal Bueno No lo he leído Pero ya lo sabéis Bueno Ahora lo leeré El costón doble Pues sirve para Contar como dos sacrificios Para monstruos de oscuridad Sacrificándolo al solo Robo patrulla Que ya lo tenemos Ritual de gracia Esauro elemental Y creo que último sobre De estos diez De esta tanda diez Vale Brillitos azules Y a ver Ojo Aquí hay una trampa Ritual de la destrucción Buster rancher Y pide socorro Pensaba que era el muro Vale Tres curivos Tres curivos Jeroglíficos Cara de Joey Cara de Joey Muy bien Vale Grillo fantasma Flora antiaérea Y caballero de Markaiser Dos ultra raras Dos ultra raras En la apertura No me lo creo No me lo estoy creyendo Y A ver Lo último Caballero pixi Ciclón destructivo Y valquiria elemental Bueno Oye Dos ultra raras Dos ultra raras Vamos a leerlas Primero el costón doble Que es el primero que ha salido Esta carta se trata Como dos sacrificios Para la invocación De sacrificio Un monstruo de oscuridad Y la siguiente Que es el caballero de Markaiser Es lo mismo Yo creo que el mismo ataque Y la misma defensa Si Las mismas estrellas El mismo atributo No Y el mismo tipo De monstruo No Pero es el mismo efecto Esta carta Pues ha tratado Como dos sacrificios Para la invocación Por sacrificio Un monstruo de luz Directamente aquí tengo Un monstruo para invocar Al dragón blanco Y un monstruo para invocar Al mago oscuro Básicamente Es lo que acabo de conseguir Y bueno Como tengo 68 gemas Me la voy a jugar Un poquito más Y vamos a abrir Un sobre más Venga Un sobrecito El único que queda Y vamos allá Crucemos dedos Aunque ya es muy difícil Con tal la suerte Que he tenido hoy Nada Un sobre normal Y nos toca Ritual de la destrucción Altar de tributo Y ama elemental Doreado Bueno No ha estado mal Ya me van quedando Menos ultra raras Menos super raras También Pero bueno Las tres ultra raras Ya os digo Al final siempre es Lo que yo quiero Me toca lo último Que sería un mirror wall Y un colgante negro El seño de las mil manos Puede ser Ahí que lo quiera Pero no tanto Como las otras dos cartas Así que nada Yo seguiré intentándolo Lo conseguí con Con The ultimate rising Y lo conseguiré aquí también O sea Eso lo tengo más que claro De las super raras Pues bueno Alguna que no tenga Que son básicamente Esta y esta O sea Si las consigo Y consigo las ultra raras Directamente ya lo dejo O sea Tengo que conseguir El genio escudo de rituales Y el hombre No El hombre frijol Jerry no Estoy diciendo Y el arco de estrella fugaceal Con conseguir esas dos Más estas tres Me doy por satisfecho Con esta caja Lo demás es que ya lo tengo Más que repetido Hasta la saciedad Pues nada Vamos a dejar aquí el vídeo Sé que me enrollo un montón Mañana intentaremos abrir Mínimo otros 10 sobres más Si tengo más gemas Por más sobres Me quedan 88 Así que Menos gemas aún Por gastar Y nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Que hoy se lo merece Por esas dos ultra raras Suscribíos para más Compartid el vídeo En vuestras redes sociales Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós pepotes Venga dale ya A ese botón de like Suscríbete Coméntame Me hará muy feliz leerte Y ayúdame a alcanzar Esa meta que debo lograr Porque si no No creceré En suscriptores mucho más Te doy la bienvenida Y espero que te lo pases muy bien